... Cualquiera de las noticias que les estamos contando... ...seguro que hoy viene recogida en las páginas de Internet... ...y más en concreto en la radio que Fernando Berlín... ...un joven madrileño ha creado en ese sistema de comunicación. Es una forma de entender el periodismo que ha sido muy valorada por Microsoft. Una habitación de apenas 8 metros cuadrados es la redacción de Radio Cable... ...una emisora que nada más nacer ha sido distinguida por Microsoft... ...como uno de los mejores medios de comunicación del mundo por Internet... ...a la misma altura que el Wall Street Journal o la revista Times. Para estar emitiendo un programa de radio que se hace desde un domicilio... ...y poder competir con los grandes medios de comunicación mundiales... ...pues eso te abre una puerta que es la puerta de la creatividad... ...lo que realmente tiene Internet, que permite con poca creatividad... ...luchar contra las grandes empresas en igualdad de condiciones. Este sonido podría costarles dos años de cárcel. A las 10 de la mañana fiel a su cita Radio Cable salta a Internet... ...con un boletín informativo que los navegantes de todo el mundo... ...pueden volver a escuchar a cualquier hora del día. Fernando Berlín con 23 años es su creador, director y por ahora su único empleado. Él también subtitula algunas entrevistas que Radio Cable incluye en su programación. Creo que el español está un poco en desventaja con respecto al inglés dentro de la red de Internet. Entonces, bueno, pues un poco la idea es emitir programas que, bueno, se emiten en castellano... ...con voz castellana para gente de habla hispana... ...pero subtitulados para que, bueno, para hacerlos comprensibles... ...incluso como elemento didáctico. Radio Cable ofrece también un espacio dedicado a la historia de la radio. Una historia a la que se acaba de añadir un nuevo capítulo. Radio Cable ofrece también un nuevo capítulo.